¡También te están chingando! ¡También te está 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 chingando! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Fuera Peña Fuera Peña Fuera Peña Fuera Peña Estamos ya en el Chaparral Y la consigna de hoy es la misma de ayer Fuera Peña es lo que repiten y repitieron ayer los manifestantes Están llegando los primeros El contingente viene caminando todavía La parte más grande del contingente Está caminando todavía Hacia el Chaparral No obstruyan las calles, chicos No obstruyan las calles ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Pueblo unido! ¡Namá será vencido! ¡Diana! ¡Diana, ven acá! ¡Pueblo unido! 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 ¡Gracias! 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 Este es el ambiente en el Chaparral. ¡Fuera! 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 el joven me está quitando en el oído no sean violentos no sean violentos no, ellos son trabajadores de los medios ahorita no es el único que nos dijo por인을 a que trabajan sin dar al pueblo por Challenge Pueblo no queremos que suceda porque ayer pasó porque nos alegaron de medico que salió totalmente distorsionada la noticia y por maro dicen aquí queremos a todos los medios que más o menos beneficiamos nosotros que salgan es mi trabajo estar aquí es mi trabajo estar aquí No violenten a los reporteros, nada tiene que ver. Nada tiene que ver con los trabajadores. Los trabajadores, los trabajadores, no son los dueños, no tienen las dudas. Déjenlos, por favor. No lo vamos, no lo vamos a hacer. Yo lo digo porque es un maravillamiento pacífico. Todos queremos que salga en la media de comunicación lo que está realizando. No son los dueños de televisión. Me gritó en el oído, me gritó muy cerca de mi oído. Yo no estoy faltando el respeto a nadie, venimos a hacer nuestro trabajo. Perfecto, queremos hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Nosotros debemos saber por qué nuestro trabajo, simplemente. ¿Has un poquito de desaporte? ¿No? 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 De todo nuestro compañero más? Dale el estrenador. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Algunos manifestantes la han tomado contra los camarógrafos de Televisa que están recogiendo imágenes para su medio de comunicación. Ahora les gritan fuera y los compañeros trabajadores de Televisa se van a retirar del lugar ante la situación que se empieza a poner complicada para ellos. Los manifestantes están centrando su atención, buena parte de ellos, en los compañeros de la empresa Televisa. ¡Gracias! Salta su atención. Salta su atención. Traiga la atención. ¡Ad Seriously! ¡Gracias! 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 Ahora ya los van a dejar en paz, parece. Y van a volver al tema importante que ha traído a todos aquí, que es la manifestación contra el gasolinazo y la violencia que se ha dado en estos días en Tijuana y Rosarito.